El mes del carnaval, mes de Oruro, tenemos que arrancar con todo, por supuesto. Y en esta mañana, hablando del carnaval, es un gusto para nosotros tenerla a la ministra de Cultura, Sabina Orellana, que nos está acompañando para hablar justamente de las actividades del carnaval. Ayer se lanzaba el Anata Andino 2023 y también el carnaval de Oruro, además del carnaval minero en Potosí. Ministra, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto tenerla por acá. Buenos días, Diego. Saludar al país y a todos los hermanos y hermanas bolivianas quienes están viendo este canal. Estamos aquí para poder informar, como usted lo ha dicho, estamos en el mes de carnaval. En Cochabamba se dice carnaval loco. Sí, pues es el carnaval más largo, además, que en Cochabamba tenemos. Sí, sí. Es cierto, iniciamos ya todas las actividades. Desde diciembre hemos estado coordinando con las autoridades del departamento de Oruro para ver el tema del carnaval de Oruro. No solamente el carnaval de Oruro, sino también el Anata Andino que tenemos en el departamento de Oruro. Entonces, ya hemos hecho los últimos detalles y ayer ha sido el lanzamiento en horas de la mañana. Anata Andino, luego después el carnaval de Oruro. Hoy en la tarde hemos tenido el carnaval minero de Potosí. Bueno, ya se viene haciendo el lanzamiento de estas fiestas que se convierten en las fiestas, de repente, más importantes de las regiones. En el caso de Oruro debe ser, sin duda alguna, la fiesta más importante que tienen por allá. Además, patrimonio oral e intangible de la humanidad. ¿Con qué nos vamos a encontrar este año, ministra, en cuanto a carnavales, la organización, el apoyo que está brindando el Ministerio de Culturas? Nosotros, para el carnaval de Oruro, como es obra maestra del patrimonio oral inmaterial de la humanidad, inscrita en la UNESCO, hay un comité interinstitucional. Del nivel central estamos el Ministerio de Culturas, Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Gobierno. Esos ministerios, aparte de las autoridades locales, como la gobernación de Oruro, el municipio de Oruro, la Asociación de Conjuntos Folclóricos, la etnografía y otros, como CEDES, la Policía Boliviana, del Comando Departamental, todas esas instituciones, ya nos hemos dado la tarea, cada uno ya tiene responsabilidades que hacer. ¿Cuánto va a poner, por ejemplo, el personal de salud? Van a estar movidos cerca de 500 más servidores públicos en estas actividades. La Policía Boliviana, cerca de 2.500 efectivos para ver el tema de seguridad. Entonces, ya todo está organizado, pero también yo creo que hay que ver el tema de bioseguridad. Es muy importante, si vamos a poder festejar una de las actividades que se ha hablado en el Carnaval de Oruro, se va a exigir la tercera dosis, ¿no? Entonces, los danzarines, nuestros hermanos bailarines, nuestros hermanos músicos, tienen que cumplir el plan de contingencia que han presentado. Es bueno para la salud, también los que vamos a ir a visitar, tenemos que cumplir los protocolos de bioseguridad, porque el bien de la salud de la población boliviana. Entonces, todo está preparado, mi hermano, solamente ahora nos falta, pues, ir. El Festival de Bandas se viene el 11, después se viene Anata Andino el 16, después se viene nuestro Carnaval. Con eso empezamos en nuestro país, después tenemos en Tarija, tenemos en Cochabamba, en Chiquisaca, en sí, en los nueve departamentos tenemos actividades. La agenda cultural que nos han pasado nuestras gobernaciones o nuestros municipios de estos nueve departamentos en tema de los carnavales. Bien, prácticamente ya estamos, el otro jueves ya es con padres. Por supuesto que sí. Así que ya estamos, y el siguiente fin de semana también será el Festival de Bandas, que tengo entendido se va a lanzar hoy oficialmente, ¿no?, el Festival de Bandas de Oruro. Sí, hoy día estamos realizando, están viniendo nuestros hermanos, hay nuevos, yo diría, son jóvenes los dirigentes, hoy han asumido, el año pasado coordinamos con el hermano Pedro Jallaza, que era dirigente, hoy es otro hermano, el Franklin, es muy joven, talentoso, yo diría. Es momento de nuevos talentos encontrar también en el tema de los carnavales, ¿no? Entonces hoy lo vamos a lanzar. Además, hermano Diego, para el país tenemos varios patrimonios declarados con ley nacional, aparte de los patrimonios inscritos ante la UNESCO. Tenemos, por ejemplo, el Puglia y Ayarichi, tenían la ley 249, que está en Tarabocu, Chiquisaca. Después tenemos en Padilla, que es de Chiquisaca también, con la ley 633, Carnaval de Oruro con la 2996, Anata Andino con la 3607. Así podemos enumerar las leyes que tenemos en nuestro país, que son patrimonio nacional. Pero en este tema yo creo que a veces nuestras autoridades locales y los actores principales a veces se mueven solamente cuando llegan estas fechas. Y lo que tenemos que trabajar ahora no es solamente moverse en estas fechas, sino que tenemos que trabajar todo el año, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a promocionar? No tienen, por ejemplo, los comités de salvaguarda, ¿no? Ninguno de nuestros patrimonios declarados a nivel nacional no lo tienen. No tienen un plan de salvaguarda, no tienen. Entonces, todo eso tenemos que empezar a trabajar con ellos porque ahí nos van a decir cómo vamos a proteger, cómo vamos a promocionar, cómo vamos a resguardar. Todo eso tenemos que trabajar con los entes principales y los actores que son del lugar porque si el ministerio solo va a hacer, no se puede hacer también, ¿no? Entonces, yo creo que este carnaval es muy importante para Bolivia, para el país, para nuestros hermanos y hermanas comerciantes en especial porque cualquier actividad cultural se hace, nuestras hermanas que están con el mogonchinchi, están con comidita, con todo. Claro, es un movimiento económico alrededor del carnaval. Es un movimiento económico grande, ¿no? Entonces, además, con lo que está pasando en el vecino país de Perú, los hermanos turistas no tienen alternativa que venir a nuestro país y por eso hay que prepararnos también. Por eso en Oruro tienen un plazo, el municipio tiene que empezar a hacer batidas a los alojamientos, los hoteles residenciales, la legalidad, porque la legalidad te da garantía al turista, al visitante y si no hay, no tiene papeles en orden, eso no es una garantía para el turista, para el visitante. En todo eso hemos trabajado en el departamento de Oruro, ¿no? Entonces, cada región tiene su particularidad. No es lo mismo el carnaval de Cochabamba con el carnaval de La Paz. No es lo mismo el carnaval de La Paz con el carnaval de Santa Cruz. Entonces, hay una variedad, por eso se dice plurinacional, pluricultural. Entonces, es muy bonito, yo puedo hablar de Cochabamba, por ejemplo, nosotros empezamos desde las compadres. En los compadres empezamos con los pillucos. ¿Qué es el pilluco? Es un agradecimiento al compadre por el hecho que ha bautizado tu hijito o ha sido madrina de confirmación. Tienes que ir en agradecimiento. Ese es el pilluco. El pilluco se hace, pues, ya dependiendo de cada familia, puedes hacer con los rosquetes que son elaborados en punata, los mejores, o con el rosquete de canela. O puedes ir con una carga de papa y con un cordero, su verdura más puedes entregar en agradecimiento por lo que te ha dado. Esos son los pillucos. Entonces, desde el compadres termina en Pascua. Eso es cada día, ¿no? Después, el día domingo, ustedes saben muy bien, en todo el país se festeja, pero en Cochabamba, en algunos lugares, el domingo de carnaval llegan los animalitos. Porque cada año, noviembre, los animales llevan a las serranías y de las serranías regresan para el carnaval. Y ese domingo, ¿qué hacen los dueños de los animalitos? Porque van a alcanzarle en medio camino a la que ha ido a pastearle los animalitos, con comida, con todo, van a alcanzarle, ¿no? Entonces, en la noche se chaya, se pichea, se hace una oa al santito de los animales, que es San Juan, y al día siguiente se hace el quilpaco. ¿Qué es el quilpaco? Cada familia pone su señalcito al animal, ¿no? Si tiene que ser seta, entonces con la seta tiene que ser para que no se pierda. El quilpaco, el marcaco, dicen, a la vaquita le ponen el traserito y a la ovejita le cortan la orejita. Y esas, lo que cortan las orejitas, guardan en un aguayo y chayan también, ¿no? Entonces, eso se hace el día lunes. Así sucesivamente podemos explicar nuestro carnaval. Es muy importante porque es una relación que agradeces a la Pachamama por los frutos que te dan, por los animalitos que te ha dado en todo ese recorrido el tiempo de lluvia, ¿no? Entonces, por eso se baila en algunos lugares cargando la planta, la papa, la quinoa. En el caso de Cochabama, en algunos lugares, tienen que ir a las chacras a sacar para poder bailar. Antiguamente era muy bonito, ahora tal vez más ya se ha modernizado. Y las coplas, las coplas son muy picantes, diría, ¿no? Puedes cantar por desprecio, puedes cantarle por enamorarle, por el amor, puedes cantarle a la madre tierra por el cuidado. Entonces, sucesivamente cada uno ya ve la picardía que sale de la mujer o del hermano varón. Entonces, eso es el tema del carnaval de Cochabamba, por ejemplo. Pero también los copuyos que son tan hermosos, tan tradicionales en el sector de la zona del cono sur, en las alturas de la región andina, los copuyos que son muy importantes, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno tiene su particularidad. En Tarija podemos decir las comadres. Carnaval chapaco, ¿no? Exacto, carnaval chapaco. Entonces, yo creo que la riqueza que tenemos, tal vez no estamos promocionando, ofreciendo a Bolivia también a los países vecinos, ¿no? Porque yo veo que en otros países no hay este tipo de carnaval. Nosotros tenemos una particularidad, pero impresionante en cada departamento. En Tarija empezamos con la fiesta de las comadres, que es patrimonio también, tiene una ley departamental, es declarado. Lo único que no tenemos es de Cochabamba. En Chukisaca, por ejemplo, el Puglia ahí. Claro. Es muy interesante. Los antaños. Así, hermano, yo creo que estamos en Pando, es otra tradición en Beni. No es lo mismo que en Cochabamba. Entonces, te imaginarás, tenemos una particularidad. Se expresa lo que dice nuestra constitución, que somos un estado plurinacional. Cada uno de su identidad, desde donde está, festeja el carnaval, pero respetando siempre la madre tierra, ¿no? Veíamos en las imágenes hace un instante que parte también de la campaña que vienen impulsando es por un carnaval sin violencia, ¿no? Un carnaval, despatriarcalizamos nuestras fiestas, decía. ¿Cuál la tarea en este sentido del ministerio? Sí, carnaval sin máscara, sin violencia, despatriarcalizando nuestras fiestas, lo hemos denominado, porque nuestros grupos folclóricos, todos los actores culturales tenemos que empezar a trabajar el tema de la prevención de la violencia. La violencia se puede dar de diferentes formas en el carnaval también, especialmente para nuestras hermanas. En ese entendido, la despatriarcalización es muy importante en la actividad cultural. ¿Y eso qué significa? Primero, respetar la identidad de dónde eres y quién eres, desde la forma que te vistes también, ¿no? Entonces, las coplas que vas a emitir, entonces, a través de las coplas puedes educar, puedes dar mensaje o puedes motivar a la violencia. También en Cochabamba hay que hablar. ¿Por qué? Porque estos últimos se han distorsionado las coplas picantes, ¿no? Entonces, si ya es una violencia, es un insulto, y la copla no es así. Tradicionalmente no era. Las coplas se cantan, pues, le ves a un joven, si quieres enamorar, tienes que conquistarle a través del canto, ¿no? O tienes que recomendarle de la Pachamama, por ejemplo, que utilizas en el carnaval, la serpentina y la mistura. De eso tienes que cantar, ¿no? Es muy bonito y hay diferentes tonos. Entonces, yo creo que la prevención de la violencia en estos carnavales tiene que ser empezado por nuestros actores culturales, especialmente hacia las mujeres, ¿no? Y ustedes van a trabajar en ese sentido también. Sí, lo vamos a lanzar, el 9, con las instituciones que estamos trabajando para esto y vamos a estar en todos lados para poder trabajar con este tema, que es muy importante, que flagela a nuestro país, que lastima a los bolivianos y a los bolivianas. Si tú lastimas a tu compañera, tú también te sientes mal. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a trabajar de todos y todas de manera conjunta esta prevención de la violencia en las fiestas que tendremos durante esta gestión del 2023. Bien, ministra, una última. ¿Qué más, qué otros lanzamientos tienen previstos de los diferentes carnavales de nuestro país? Cada uno, como usted decía, con sus características propias. A ver, tenemos, aquí tengo una listita, una chanchullita que he traído, mi hermano Diego. Los más importantes, diría, ¿no?, que en sus departamentos harán. No es fácil venir también para nuestros departamentos, venir hasta la ciudad de La Paz. Algunos tendremos que ir a sus departamentos. Por ejemplo, el 12 de febrero tenemos carnaval de antaño, Chuquisaca. El 19 de febrero, carnaval grande de Chuquisaca también. El 25 de febrero, carnaval Valluno-Chuquisaca. El 18 de Potosí tenemos el 18, entrada del carnaval. El 18 al 26 de febrero, carnaval Betanceño. Tenemos en Potosí, por ejemplo, unos 10. En Tarija tenemos jueves de compadres. Finalmente, las comadres, corso de comunidades campesinas. Entrada folclórica e integración boliviana en Tarija. En La Paz tenemos la serenata paseña de antaño. La entrada de pepinos, farándula del carnaval. Entrada de los chutas, domingo de tentación. En Cochabamba, corso del corso. Los festivales de Taquipayanaco. Así podemos enumerar, hermano Diego. Los más priorizados tenemos cerca de 20 o 30 actividades. Todo el mes completo. Todo el mes completo. Termina con Pascua el carnaval. Entonces, yo sucesivamente, así estaremos promocionando siempre en el departamento o aquí en la Ciudad de La Paz. El Ministerio de Cultura siempre va a estar ahí. Pero también hay que prever el tema de no exagerar, no exagerar las bebidas alcohólicas porque eso también a veces cuando se pasan, lastiman o a veces algo pasa. Entonces, hay que ser corresponsables. No es solamente responsabilidad de las instituciones quienes organizan, pero nosotros como actores principales debemos de ser también corresponsables en el cuidado y llevarlo muy bien como se merece en nuestro carnaval. Y bueno, ministra, nosotros como medio de comunicación, usted sabe que tenemos nuestro noticiero cultural Latidos, que va todos los días, y también nuestro programa dedicado a la fiesta mayor, ¿no? Así se denomina, fiesta mayor, con Lidia Chávez, Latidos con Diana Hernández. Por supuesto, estos espacios abiertos para poder ir transmitiendo nuestra cultura, nuestras culturas a justamente el país. Y por supuesto, toda la actividad carnavalera también en nuestro canal. Por supuesto que sí, nosotros estaremos promocionando nuestras actividades y pues invitamos también al canal de Abiyayala que nos acompañe, ir a visitar a las comunidades, el Achanaco en la región andina, los Jopuyos en el Cono Sur, hay que ir hacia Tarabuco que es muy importante. En todos los departamentos tenemos y todos los canales o nuestros hermanos y hermanas, quienes quieren visitar, pueden ir a la página del Ministerio de Culturas, ahí está la agenda cultural, para poder ir a disfrutar. Una semana larga de feriado vamos a tener además. Entonces, disfrutemos sanamente y festejemos nuestro carnaval y nos alegraremos de la gestión 2023. ¿Le parece si vemos juntos este material de ustedes del Ministerio de Culturas y despatriarcalización respecto a este carnaval sin violencia, con máscaras sin violencia y despatriarcalizando las fiestas? Vayamos a revisar este spot juntos. No, 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 no. La invaluable riqueza cultural del carnaval de Oruro tiene sus orígenes en invocaciones ancestrales, que va trascendiendo de generación en generación, mostrando la identidad cultural de los pueblos del Estado Plurinacional de Bolivia. El carnaval de Oruro fue proclamado por la UNESCO en el 2001 obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Bien, ahí está entonces parte ya del material audiovisual que vienen preparando desde el Ministerio de Culturas. Pues sí, para cada actividad, para cada departamento lo estamos preparando. También en el tema de carnaval sin máscara, sin violencia, despatriarcalizando nuestras fiestas, eso es el mensaje, que hay que trabajar y convocamos a todos a unirse. Hermano Diego, también quiero decir, este carnaval que tiene cada pueblo viene acompañado de su gastronomía. Eso es lo más importante. Nuestras actividades culturales nunca han ido solamente con el baile, con la danza o el instrumento, siempre han ido con la gastronomía. Y en el carnaval cada departamento también tiene su particularidad, en el tema de gastronomía. En Cochabamba, ustedes saben muy bien, el puchero, tenemos... Ah, tan rico el puchero, ahí está, justo. Exactamente, el puchero de corderito, ¿no? O de res y haga ve cada uno de cómo se prepara. Pero todos en el carnaval está el puchero. Pero también las fiestas, el de carnaval, en algunos lugares viene mi hermano Diego, acompañado de su feria tradicional que tiene, por ejemplo, en San Benito la feria del durazno y el puchero. En Cotagaita es otro de los temas también, en Potosí, tupisa, ni qué decir. Entonces, además hay platos especiales en carnavales, nomás se come. La cajuada, por ejemplo, se come con ensalada o con yajuita, come ese... ya cada uno tiene su particularidad. Entonces, mi hermano Diego, yo quiero decirles a todos y a todas, en Potosí queremos invitar también al Festival de la Jonjota, que se va a llevar en Calacala, que organizamos los comunarios de Calacala y el Ministerio de Culturas, ¿no? Que vienen desde Cochabamba, todo Oruro, Norte Potosí, se viene al Festival de la Jonjoteada, que es muy importante. ¿Qué es la Jonjota? Es la Jonjota, es un instrumento que se toca en época de carnaval. Tiene su ritmo, no sé si... Aquí el Rosendo, no sé si tú tocas Jonjota, porque él toca charango y además es del Norte de Potosí, nuestro amigo Rosendo. El charango es otro, ¿no? Claro. Otro instrumento, la Jonjota es más grande y más gordito, podemos decir, tiene otro ritmo, entonces... La Jonjota es de lluvia. Exacto. Ah, como la lluvia. Exacto. Entonces, en tiempos de lluvia se toca, ¿no? No se tocan en cualquiera. Entonces, ese festival, por ejemplo, se va a llevar en Calacala. Ahí está, vemos. Ahí está. Ah, grandota la Jonjota. Exacto. Y las cholitas tienen un estilo de bailar y un estilo de cantar y es contagioso este ritmo de la Jonjota, ¿no? Todo sector del Norte de Potosí va a estar con el tema de la Jonjota. El sector de los valles de Cochabamba va a estar acompañado del acordeón. Ah, claro. Y las coplas picantes. En otros van a estar otros instrumentos, como en La Paz podemos ver las chutas. A mí me encantan. Y cada vez que hacen el entierro del pepino, siempre yo sé estar acá. Es muy particularidad, ¿no? Claro. La chuta con sus dos señoras y el cholero. Entonces, en Santa Cruz también tenemos varias festividades. El carnaval de Valle Grande, por ejemplo, mi hermano Diego. Yo me acuerdo cuando era niña, mis papás iban hasta Valle Grande a hacer el carnaval. Además, los músicos que iban. Entonces, es muy interesante el carnaval de Valle Grande también. Bien, podemos enumerar varias actividades, pero yo creo, gracias a nuestro presidente Lucho y David, por restituir el Ministerio de Culturas. A través del Ministerio de Culturas estamos promocionando estas actividades, porque en los gobiernos de facto el Ministerio de Culturas no era importante. Porque el Ministerio de Culturas refleja la identidad de los pueblos del Estado plurinacional. Hay una cultura urbana y hay una cultura de las comunidades, y esas dos culturas tiene que haber un encuentro. Y los carnavales no escoge a las personas. No dice, tú vienes, no, tú no vienes, tú eres rico, tú eres no. O dice, tú eres de la derecha, tú eres de los más. No dice eso. Estas fiestas de carnaval nos integran, nos unen, y nos divertimos al estilo de los bolivianos, con agua, sin agua, con coplas, sin coplas, pero festejamos. Eso es nuestro carnaval. Y lo que dice es un carnaval loco. Cuando te dedican una coplita, no tienes que resentirte. Eso es el carnaval, ese es el gustito que te das. Entonces yo creo, mi hermano, solamente siempre decirles que hay que festejarlo con responsabilidad. Sin máscaras, sin violencia y despatriarcalizando nuestras fiestas. Ministra, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Nos imaginamos que este va a ser un febrero loco para ustedes, porque van a trabajar a full, porque van a estar con todas las actividades. Y nuevamente les reiteramos que nuestro canal está predispuesto a acompañar, por supuesto, todas las campañas que tienen que ver con despatriarcalización, con luchar contra la violencia y con promover nuestras tradiciones. Por supuesto que sí, vamos a estar haciéndoles llegar. Las actividades que haremos y estaremos en varias comunidades. Empezamos ya desde mañana, vamos a estar en Potosí, algunos vamos a estar aquí en La Paz. Eso es nuestra responsabilidad, estar presentes allá para poder fortalecerles. Entonces, mi hermano Diego, muchísimas gracias. Y pues les esperamos en Anata Andino, en el Carnaval de Oruro, también en el Festival de Bandas. Todos y todas nos divertamos pues responsablemente. Así es. Muchas gracias. Gracias, mi hermano. Estuvo junto a nosotros la Ministra de Culturas, Sabina Orellana, hablando acerca de la agenda del Carnaval 2023. Les parece si nos vamos al corte, pero esta vez no con imágenes del Centro Paseño. Les pido con imágenes del Carnaval, al ritmo de alguna muestra de esa majestuosidad, de esa diversidad además del Carnaval Boliviano. El patrimonio oral e intangible de la humanidad. Ya estamos a días nada más, ya estamos en los descuentos finales para vivir nuevamente la fiesta del Carnaval y, en este caso, Oruro 2023. ¡Gracias! 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 Gracias.